Son las 10 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora con Patria Alonso Good morning everyone Vive la mañana Ferias y fiestas de San Pedro Auditorio Ruta de la Plata a partir de las 7 de la tarde el día 29 de junio Festival BAC 80 con la Guardia Celtas Cortos y Radio Héroes y regresa al lugar donde fuiste feliz con el pinchadiscos Jesús Rodrigo dando la alternativa a DJ Chechu la nueva generación consigue tu entrada en Imprenta Franja Euronix, Milar, Marlott y en Mutic.com El 29 de junio en el Ruta se celebra tu fiesta no faltes Hola, hola que es que en Vive Radio tenemos sorpresa del 24 al 28 de junio regalaremos dos entradas diarias dos invitaciones para ir a ver a La Guardia Celtas Cortos y Radio Héroes el próximo 29 en el Ruta de la Plata que tienes que hacer es muy fácil mándame un whatsapp diciéndome a qué lugar regresarías porque fuiste muy feliz al 660-594-397 660-594-397 a qué lugar regresarías porque fuiste muy feliz dos entradas diarias del 24 al 28 de junio para ir gratis al regreso al lugar en el que fuiste feliz y ver a Celtas Cortos La Guardia y Radio Héroes participa Estás escuchando Vive Radio Las 10, 2 minutos de vuelta en Vive la Mañana en Vive Radio hemos vivido dos horas la buena noticia es que nos quedan otras dos Ya hemos hablado con Litz Alfonso que es coreógrafa y directora de la compañía Dance Cuba esta misma tarde a las 8 y media están con Cuba Vibra en el Teatro Ramos Carrión Ya hemos hablado con Felipe Enalda presidente de la denominación de Origen Toro este fin de semana se celebra el Festival Vin Toro en la localidad Zamorana y te invitamos a que vayas a descubrir Toro y su vino y su festival y todo Nos queda hablar del podcast en un nada están aquí Bea Barrio y Javier García y Javi García para hablarme desde el podcast con Z que se grabará en directo el próximo miércoles 26 de junio a las 7 de la tarde en el Teatro Ramos Carrión y en el que esta vez el tema va a ser el sexilio ¿Quieres saber qué es el sexilio? Pues quédate Hablaremos con María psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Zamora hay un desfile protagonizado por unas mujeres maravillosas y nos lo va a contar hoy aquí y también viviremos el cine con Freddy Reguilon y Multicines Zamora como siempre 660-594-397 ayer llegaron muchos hoy me están llegando menos 660-594-397 si quieres ir gratis a ver el próximo 29 al Ruta de la Plata el concierto de Celtas Cortos, La Guardia y Radio Héroes ¿qué tienes que hacer? mandarme un whatsapp diciéndome a qué lugar te gustaría regresar porque fuiste muy feliz 660-594-397 vamos a repasar la información vamos a escuchar música y vamos a estar juntos a través del 93.4 y también de viverradio.es bienvenido bienvenida Demoliciones R Lozano es una empresa zamorana con amplia variedad de servicios demoliciones de todo tipo y magnitud excavaciones saneamientos urbanos reparación de jardines riegos urbanización de terrenos y vaciados de sótanos contamos con maquinaria específica para cada caso para ofrecer un servicio integral a nuestros clientes tanto particulares como organismos públicos piden los presupuestos sin coste y sin compromiso en el teléfono 609-566-615 Vive Estival el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León un festival creado por viverradio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad más información en nuestras redes sociales arroba vivestival y en nuestra página web vivestival.es la música de Castilla y León se escucha en Vivestival patrocinado por Caja Rural Zamora Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora ferias y fiestas de San Pedro en Zamora El viernes 21 a las 9 y media de la noche inicio de las fiestas de San Pedro con la concentración de peñas y desfile de grupos de gigantes y cabezudos para recoger a la gobierna en la Plaza de la Marina y a las 10 y media inicio de las fiestas con el Chupinazo en la Plaza Mayor donde a las 11 y media de la noche actuará la Orquesta Princesa Vive las fiestas ferias y fiestas de San Pedro en Zamora Ayuntamiento de Zamora La vida pasa como un parpadeo decisiones relaciones retos cambios es necesario estar preparado para vivirla plenamente para afrontar con garantías tus decisiones de futuro en el Centro Menesiano Zamora Joven tiene salida profesional asegurada preparamos para la vida tu vida ciclos de formación profesional básica de mecánica soldadura aluminio y fontanería grado medio de soldadura y farmacia y ahora también título oficial de farmacia a distancia entra en menesianoszamora.com o en nuestro centro de Pinilla infórmate y prepárate para convertirte en tu mejor versión la cultura te espera en el Ramos Carrión el sábado 22 Salsón celebra su final de curso con nosotros y el domingo 23 también lo hará la escuela a ritmo entérate de todo en www.teatro ramoscarriónzamora.com vive la información en vive radio Zamora Compatria Alonso 7 minutos sobre las 10 de este jueves 20 de junio y con 14 grados de temperatura fuera del estudio el joven acusado de haber apuñalado hace 3 años a la abuela de su novia en Villarrín mientras la mujer dormía no entrará en prisión un acuerdo entre las partes les ha permitido rebajar la pena de 9 a 5 años y el tribunal ha aceptado la eximente completa de una enfermedad rara de carácter metabólico que padece el ahora condenado y que condiciona su voluntad por ello al joven se le permite que cumpla la pena no en prisión sino en régimen de custodia familiar lo que le facilitará mantener el tratamiento necesario tanto psiquiátrico como psicológico y alimenticio la audiencia ha exigido a la familia que cada 6 meses presente un informe sobre la evolución de su hijo para seguir manteniendo esta condición la aceptación de la pena supone que el joven reconoce que en agosto de 2021 entró de madrugada y encapuchado en la vivienda de la abuela de su novia de 69 años a la que asestó 15 puñaladas cuando la mujer dormía en su casa de la localidad de Villarrín de Campos la diputación y 11 ayuntamientos de la provincia han firmado sendos convenios para afrontar los problemas en el abastecimiento de agua de los pueblos que suponen una inversión de más de 300.000 euros se unen así a los 20 convenios que se han firmado a lo largo de este año solo quedarían tres los de Cerecinos del Carrizal Manzanal del Barco y Río Honor pendientes de trámites administrativos y estarían cubiertas las necesidades de los pueblos Javier Faúndez presidente de la diputación salvo esas tres actuaciones que ya tenemos cifras y que estamos tan solo pendientes de temas administrativos todas las incidencias en materia de agua de la provincia están recogidas es decir hemos escuchado las peticiones de los ayuntamientos están financiadas y algunas de las que ya se han firmado hoy están prácticamente en ejecución o prácticamente terminadas porque tienen retroactividad este tipo de actuaciones y de cara al verano la diputación ha aprobado un nuevo contrato que va a permitir contar con 13 depuradoras portátiles para que la diputación disponga de taps de plantas potabilizadoras portátiles para instalar en aquellos pueblos donde nos surja una contaminación mientras podamos instalar estos equipos que estamos instalando bastante rápido hemos firmado un contrato de 5 años donde la diputación va a tener disponibles 13 plantas 13 plantas al final este contrato va a suponer una inversión de 320.650 euros eso no quiere decir que estos 320.000 euros se gasten porque en el propio contrato se especifica que se gasta si se utiliza en caja rural se ha celebrado el tradicional sorteo para repartir los puestos de la feria del ajo que se celebrará los días 28 y 29 de junio con la participación de 85 productores el maderal y fuentes a uco son los municipios de Zamora que más aportan a la feria junto a Bóveda de Toro y Zamora Capital además se venderán ajos de Badajoz y Palencia una participación similar a la del año pasado y con precios que van a estar también en el mismo rango Oscar Rojo es responsable del Departamento Agrario de Caja Rural el cultivo está similar a lo que es el año pasado se estima que habrá prácticamente los mismos kilos unos 500.000 kilos aproximadamente porque muchos de los kilos ya se venden directamente en la tierra no llegan aquí a lo que es la feria de hecho todos los años de los 85 seguro que alguno en lo que queda de semana antes de venir nos llamo diciendo que ya lo han vendido todo y que no vienen precios más o menos por lo que hablo yo con algunos ajeros como el año pasado entre 5-6 euros los pequeños y 8-9-10 euros los grandes va un poco en función de la demanda de la oferta como si bien depende si traen más pues bajarán un poco pero no creo se mantendrá en el precio lo mismo del año pasado el subdelegado del gobierno Ángel Blanco ha mantenido ayer un encuentro con miembros de la plataforma Acuanostra para escuchar las propuestas de este colectivo integrado por agrupaciones como Terra Sostenible Viriatos o la Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora el subdelegado se ha comprometido a trasladar a la delegación del gobierno y a la conferencia hidrográfica del Duero las demandas de la plataforma que reivindica que la riqueza generada por las centrales hidroeléctricas de Zamora revierta directamente en la provincia ante la finalización de las concesiones para su explotación la concesión hidroeléctrica de la presa de Villalcampo caduca el próximo 10 de octubre al alcanzar los 75 años de vigencia Francisco Guarido ha inaugurado ayer las decimoprimeras jornadas científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo que se celebran en el Campus Viriato junto con el rector de la Universidad de Salamanca Juan Manuel Corchado y el profesor y director de CMUPE Bienvenido Martín este encuentro reúne a investigadores de varios países y pretende avanzar en los nuevos modos de pensar y sentir acerca de la cultura material e inmaterial de la escuela buscando distintas perspectivas de estudio análisis y maneras de entender el patrimonio histórico educativo como parte del patrimonio cultural de los pueblos la ciudad Zamora ha sido elegida para organizar por primera vez estas jornadas aprovechando la puesta en marcha del Museo Pedagógico un espacio que brinda la posibilidad de volver a visitar los espacios de la escuela desde finales del siglo XIX y todo el XX y que abrirá sus puertas con el inicio del nuevo curso Francisco Guarido aquí a Zamora pretende ser una ciudad de congresos congresos de este tipo de 200 300 personas es un espacio y una ciudad muy buena para este tipo de actos y bueno luego decir que la relación del ayuntamiento con la Universidad de Salamanca y con el campus de Zamora es muy buena es total nosotros consideramos que es un motor económico de primer orden y desde luego la relación que hemos tenido últimamente con el Museo Pedagógico bueno yo creo que es extraordinaria el ayuntamiento intensificará la limpieza viaria de las calles y plazas más transitadas de la ciudad de cara a las fiestas de San Pedro el concejal Pablo Novo dio ayer a conocer las novedades más relevantes que se incorporarán incorporarán al protocolo de servicio de limpieza durante los días de ferias la más significativa el incremento de los efectivos con la contratación de 10 trabajadores también se reforzará la vigilancia de deficiencias o incidencias con la permanente disposición de capataces recurriendo al mecanismo de contar con el capataz de fin de semana y la movilidad de horario del resto y se efectuarán recogidas de envases papel y cartón de toda la zona centro durante todos los días Pablo Novo aseguró asimismo que se reforzarán las recogidas de vidrio de hecho es el primer año que se dispone de recogida puerta a puerta de vidrio para establecimientos hosteleros cuyas recogidas se efectuarán para todos los establecimientos adheridos a la zona centro desde el 24 de junio se trasladan los turnos de los peatones de limpieza de tarde que comenzarán su trabajo a las 5 para finalizar a las 11 y media de la noche otra novedad de este año al igual que sucedió en semana santa es que se dispondrá de un vehículo hidrolimpiador en horario de tarde durante todos los días incluidos festivos y una barredora en horario de tarde que trabajará por la zona centro también se va a reforzar las recogidas de vidrio dejando todos los contenedores vacíos los días 21 y 28 de junio y destacando además que es el primer año del que se dispone de una recogida de un servicio de recogida puerta a puerta de vidrio para los establecimientos hosteleros cuyas recogidas se van a efectuar para todos estos establecimientos que están adheridos al servicio durante los días 21, 24, 26 y 28 también el concejal Pablo Novo anunciaba la próxima construcción de un parque de juegos autóctonos en el barrio de San Isidro se trata de un proyecto en el que se trabaja en colaboración con la Asociación de Vecinos de San Isidro y con el Club de Villar Romano de Zamora el futuro parque se ubicará en la calle Guimaré un espacio sin pendiente y con una superficie total de 3.612 metros cuadrados los trabajos previos incluyen el extendido de una capa de zahorra de 10 centímetros a completar con otros dos de jabre en la zona sureste de la parcela se instalarán las pistas de juegos autóctonos de Calva Tanga y Villar Romano que además podrán ser utilizados para otros juegos tradicionales como la petanca los bolillos la herradura o la llave en la zona sureste de la parcela se instalarán las pistas de juegos autóctonos de Calva Tanga y Villar Romano que además también van a poder ser utilizadas para otros juegos tradicionales como son la petanca los bolillos la herradura la herradura o la llave se instalarán un total de cinco pistas de seis metros de ancho por diecinueve metros de largo para el juego de la Calva y dos pistas de dos metros de ancho también y diecinueve metros de largo para el juego de la Tanga junto con dos pistas en forma octogonal para el juego del Villar Romano entre todas estas pistas y la linda sureste de la parcela se va a dejar un espacio de seguridad para los lanzamientos para que no haya ningún problema de cuatro metros al igual que también se va a disponer de otros cuatro metros de ancho para una zona de lanzamiento la concejal Auxi Fernández presentaba ayer en el ayuntamiento un proyecto audiovisual del alumnado de la vaguada que pone el foco en la soledad no deseada a través de varias entrevistas con personas mayores los alumnos y alumnas de este instituto han elaborado un vídeo que bajo el título jubilación activa pretende visibilizar el problema de la soledad que afecta a nuestros mayores pero también superar barreras generacionales Hoy finaliza el curso académico de la Escuela de la Banda de Música de Zamora y se clausura con un concierto que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución a las 8 de la tarde en este concierto van a participar agrupaciones de alumnos de clarinetes saxos flautas traveseras piano agrupación de metales percusión agrupación de formación en banda y los niños de música en movimiento en total pasarán por el escenario más de 70 alumnos de esta escuela que se ha consolidado como uno de los referentes de la enseñanza musical de nuestra ciudad las inscripciones para el nuevo curso 2024-2025 ya están abiertas y animan a niños jóvenes y adultos a comenzar estudios en esta escuela desde la Escuela de la Banda de Música de Zamora quieren agradecer a la Concejalía de Juventud todo el apoyo prestado para la realización de este concierto que se enmarca en el inicio de las fiestas de San Pedro por último un apunte que tiene que ver con el Zamora Club de fútbol el presidente Víctor de Aldama ha convocado para hoy una reunión urgente con los accionistas previsiblemente para informar sobre la solución que se le va a dar al club a las puertas de que expire el plazo para resolver los impagos a la plantilla a la que ya se le deben cinco meses de sueldo a las ocho y media de la tarde se reunirá la Junta General Vive el Tiempo en Vive Radio Zamora Buenos días los chubascos se debilitan en la provincia de Zamora la dana se aleja pero todavía hoy tendremos algunos chubascos ocasionales nubes de evolución y tormentas dispersas sobre todo por la tarde tendiendo a remitir por la noche no se descarta alguna tormenta localmente fuerte y con granizo temperaturas que no cambian la máxima de 19 grados en Puebla de Sanabria 21 en Toro 22 en Benavente y 23 grados en Zamora Capital mañana tendremos un día ya estable y temperaturas que comienzan a subir seguirán subiendo en los próximos días es una información de la Agencia Estatal de Meteorología ¿Tú qué radio escuchas? Son las 10 y 19 minutos en nada hablamos con Bea Barrio yo soy Javier García dos de los componentes de El Podcast con Z van a estar aquí Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí Pido perdón por tus noches a solas Pido perdón por sufrir en silencio por ti Te pido perdón a sabiendas que no los concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Vida recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Yo volveré a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro en tuya No viviré entre tantas mentiras Intentaré convencerte que siempre te amé Yo te pido perdón aun sabiendo que no los concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Desplota en tu cajón los recortes de amargura de mi amor Ya hold on Ya hold on Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Coge la ilusión Un día me arrancó tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Antonio Orozco, 10, 23 minutos Recibimos a Bea Barrio y Javi García En, pues, dos cuñas Que esto es así la publicidad manda Demoliciones R. Lozano Es una empresa zamorana con amplia variedad de servicios Demoliciones de todo tipo y magnitud Excavaciones, saneamientos urbanos Reparación de jardines, riegos Urbanización de terrenos Y vaciados de sótanos Contamos con maquinaria específica para cada caso Para ofrecer un servicio integral A nuestros clientes, tanto particulares Como organismos públicos Piden los presupuestos sin coste Y sin compromiso en el teléfono 609-566-615 Sabes que ahora tienes la oportunidad De hacer farmacia a distancia En el Centro Menesiano Zamora Joven Contamos con la experiencia de 20 años Formando a buenos profesionales de farmacia Y para farmacia en Zamora Tutorías presenciales Acceso a prácticas de laboratorio A resolver dudas O manejar el programa de gestión Nix Pharma Cursa farmacia a distancia En el Centro Menesiano Zamora Joven Entra en menesianostamora.com Llama al 980-5494-31 O en nuestro Centro de Pinilla Este verano sorprende a tus invitados Con algo extraordinario Tenemos alternativa a la cerveza El verdejo de toro Apúntate ya al cambio Celebremos con verdejo de toro Condesa de Ramos De Bodegas Ramón Ramos En Embutidos Ballesteros Prima la calidad de nuestros productos Pero también la atención de nuestros trabajadores Y el servicio que damos a nuestros clientes Premios Urcos a la mejor Pyme Lo que nos hace es seguir trabajando Con ilusión y alegría por este reconocimiento Y apostando cada día por Zamora Y nuestra gente Estamos en Tres Cruces Pinilla, Plaza de Alemania Y ahora también en Avenida Galicia 89 En San José Obrero Y en Toro, en Puerta del Mercado Embutidos Ballesteros Nuestro sitio está a tu lado Si te gusta nuestra fiesta Y eres cliente jovenín de Caja Rural Circuitos Taurinos y Caja Rural de Zamora Te invitan a la gran corrida de toros De San Pedro el día 30 de junio Por tan solo 15 euros Coge el toro por los cuernos Y pregunta en tu oficina de Caja Rural O en CajaRuralDigital.com La fecha límite es el 25 de junio Date prisa Solo hay 500 entradas en la promoción Caja Rural de Zamora Amantes de la fiesta como tú Vive Radio Zamora En el 93.4 de tu FM Bueno, 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 bueno Pues nada Aquí con dos amigos Que bonito, ¿eh? Que nos reunimos por la mañana No me traes ni un café También os lo digo Ay madre, se nos ha olvidado Ay madre, ay madre Ni un triste churro ¿Entiendes? Es que ponte recto, Bea Eso, ahí estoy Bea Barrio, buenos días Buenos días, Patri ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ya con calorcito ¿Cómo van las cosas por tu monasterio? Porque es como si fuera tuyo ¿Tienes las llaves? Pues no, todavía no me las dejas Pero vamos Me imagino que sería una llave de estas grandes, ¿no? Así Sería maravilloso Bueno, me alegro mucho de volver a verte Y de que me vuelvas a visitar Lo mismo que con Javi, Javier García ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, Patri Muy bien También hacía mucho que no venías Así que Es verdad Y además que no veníais para esto Porque yo ya tenía ganas de hablar Del podcast con Z Y de ese mega podcast Que, bueno, normalmente los hacéis en el Avalon ¿Habéis hecho dos, tres? Tres Tres en el Avalon Que es un aforo efectivamente mucho más pequeño Y ahora cogéis y decís Nos vamos al Ramos Carrión En plenas fiestas de San Pedro Con dos bien puestos Y ya lleváis un montón de entradas vendidas La verdad que sí Nos hemos tirado ahí un poco a la piscina Para hacer algo especial en este cuarto programa Relacionándolo también con las fiestas de San Pedro Y también con la celebración del mes del Orgullo LGTBI Bueno, pues Vamos a hablar de eso Me parece un tema súper interesante Me gustaría primero repasar Porque vosotros tratáis temas muy interesantes siempre Los anteriores Ya habéis tratado temas muy interesantes ¿Cómo, Bea? Pues mira, el primero fue sobre la Semana Santa Cómo afecta a la Semana Santa El turismo Tanto a la ciudad como a la provincia La forma de gestionarnos El segundo Que a mí también me gustó muchísimo Fue sobre la agricultura Que está pasando Es verdad En Europa, en España, en Zamora Con la PAC Y con todas esas movidas Que a lo mejor a mí me pillan un poquito más lejos Y el tercero, el del mes pasado Sobre los trenes ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegan los trenes a Zamora Por la Vida de la Plata En cuestión de agricultura Hay mucha gente joven que se dedica a eso ¿No? Al sector primario ¿No? Hay mucha gente joven ahora mismo Yo creo que hay mucha que se visibiliza Porque al final las redes sociales Lo que tenemos es gente joven Pero cuando sacamos las estadísticas No sé si era un 0,5% o algo así De la gente menor de 25 años Que se dedican a agricultura y a ganadería Claro que lo asociamos un poco Como a gente más mayor y tal Y ahora hay mucha gente joven ¿Eh? Y muchas mujeres Sí Hay muchas mujeres Claro que además hay que darles visibilidad Para que sirvan un poco también de ejemplo De que hay oportunidades en el campo Que hay posibilidades de emprender Y que la gente joven no tiene por qué irse A la gran ciudad para labrarse un futuro Sino que desde su pueblo Desde su terreno Pues puede labrarse también Esa oportunidad Vamos a hacer un recordatorio De Bea Barrio Es arquitecta Y ya la conocemos Y Javi es profesor de economía Entre otras muchas cosas también Con Manuel Que hoy no está Pero ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo os juntasteis tres personas A priori tan diferentes? Pero que además congeniáis también Pues mira, a mí Manu me escribió por Instagram Y me dice Tengo una idea para proponerte Quiero hacer un podcast Y yo, perdón Y empezamos a tomar unas cañas Me dio su número Y nada Empezó a hacer como esta idea Queríamos hablar de temas importantes para Zamora Sobre todo nuestro target Mi edad De 25 hacia 45 Más o menos Es como al público al que queremos dirigirnos Y queríamos que fuera muy muy serio Pero también muy cómico Entonces por eso elegimos el Avalon Luego se unió Javi Que necesitábamos esa parte más económica Y más Yo puedo tirar un poco más de arquitectura social y demás Pero Javi es un pilar fundamental Es el dinero Es el grupo Cada uno tenéis vuestra parcelita Sí, total Manu al final es guionista Es el que nos dirige Y es el que nos dice Pues ahora toca hablar de este tema Ahora toca hablar de este otro Mejor acotamos el tiempo Y es el que Y además tiene la capacidad De quitarle hierro a los temas De descargar a lo mejor La parte más teórica Y darle ese toque de humor a todo Que la verdad que lo hace con muchísima agilidad Y es un crack en lo suyo Nosotros somos los serios Sí, nos ha tocado Vais a tratar un tema esta vez Me parece súper interesante Javi, ¿qué es el sexilio? Bueno, pues el sexilio es un término Que se acuñó principalmente en Latinoamérica Y que hace referencia un poco a la emigración sexual Es decir, a aquella gente que se ve obligada O que deja su lugar de origen Donde vive, donde ha nacido Para, porque no se siente integrada Por su condición sexual Su identidad sexual Entonces, bueno, pues generalmente es emigración A grandes ciudades, ¿no? Que, pues en España, Madrid, Barcelona Y entonces nosotros no es que vayamos a denunciar el sexilio Sino que nos vamos a plantear Si es ICSE Si ha existido Si, cuál es la perspectiva de futuro Y desde luego, pues Ver un poco la situación en positivo Y porque es relevante discutir sobre eso Y la importancia que tiene, ¿no? Sí, yo creo que lo que no se cuenta no se ve Lo sabemos en todo Entonces, nosotros ahora creando el guión estas semanas Bueno, yo me estoy empapando un montón de este tema Y la verdad es que estoy descubriendo cosas que me Bueno, el sexilio que ha habido a lo largo de la historia El cómo las ciudades incluso pueden ayudar a visibilizar a estos colectivos El urbanismo y la arquitectura, ¿no? Al final mi campo Entonces me parece, creo que es Sí, me parece como ¿Cómo conectas tú eso? Uh, pues eso te tienes que venir al podcast Yo voy a ir Ah, bueno, pues entonces hasta el miércoles nada Entonces no me cuentas nada Vais a tener testimonios de personas, ¿no? Que no sé si han sufrido el sexilio o pueden hablar sobre él Sí, vamos a... Hay dos invitados estrella en este podcast Los podéis decir porque están en redes Sí, sí, sé que están publicadas Los podemos contar, ¿eh? La primera de ellas es Beatriz Cepeda Conocida como Perra de Satán ¿No? Pues una... Es filóloga, escritora además Que ha presentado ahora mismo su última novela Y, bueno, pues también Que va a aportar su visión sobre la situación Y luego tenemos a Miguel Fernández Turuelo Que es investigador predoctoral en la Universidad de Oviedo Precisamente en estudios sobre las condiciones del colectivo LGTBI Y, bueno, creo que van a aportar los dos una visión muy diversa y muy amplia Y que nos va a permitir abordar el tema desde distintas perspectivas Ya habéis estado en contacto con ella Con Perra de Satán Que es como se la conoce Supongo que para preparar un poco el tema ¿Nos va a impactar su testimonio? Yo estoy segura que sí Vamos, yo he leído sus libros Y sé que, sobre todo, el de Puedo Hablar Y a mí me impactó Entonces, si no que eso contado en público Bueno, aparte de que he ido a sus monólogos, actuaciones y demás Creo que van a chocar mucho Aunque ella tenga mucho altavoz de Anzamora Porque no es la primera vez que viene a hablar de este tema Pero a lo mejor nosotros podemos llevarle a otro público Que de normal no iría, ¿no? El sexilio se da más Cuanto más pequeña es la ciudad o el pueblo Que supongo que en las ciudades grandes, ¿no? Que en las grandes urbes, me imagino Sí, yo creo que sí Pero ya, sobre todo, lo que veníamos hablando en las últimas semanas Es cómo ha evolucionado eso, ¿no? Al final, ahora en los pueblos ya es distinto En los institutos, hablábamos en Villalpando En otros institutos de la provincia Que ya está muy integrado Y si nosotros retrotemos a los años 90 Que es cuando estudiamos nosotros Yo soy del 93 Mi clase era 100% heterosexual En ese momento, ¿no? Entonces, o eso pensábamos Claro, claro, exacto Era el estímulo que tú tenías en ese momento Entonces, creo que más que a lo mejor el sexilio del medio rural Ciudades pequeñas como Zamora A las grandes urbes El cómo ha evolucionado esto Y cómo se ha expandido Esta Barcelona o esta Madrid Ya hacía como una masa, ¿no? Ya se ha ido por toda la península Claro, y también desromantizar un poco Esa visión que existe de Me voy a la ciudad Y allí se solucionan todos mis problemas Es decir, si tú tienes una serie de problemas De autoaceptación De, no sé, de encontrar tu sitio Pues irte a una ciudad No tiene por qué ser una varita mágica Muchas veces lleva a mucha más frustración Ese tipo de cuestiones En el podcast con Z Se tratan temas Pero también se dan soluciones Sí A ver, soluciones no las tienen que coger Que esto es lo que me dice Manu Yo siempre digo Damos soluciones Os tenéis que presentar a Partido Político Podcast con Z El podcast con Z Partido Político Vótame ya Sí, no, pero en serio Damos ideas ¿Intentáis dar ideas o solucionar? Hemos vivido fuera Todos sabemos lo que se hace en otros lugares Tenemos amigos por todo Yo tengo amigos por todo el mundo Y pregunto, ¿no? A lo mejor ¿Qué se están haciendo los pueblos de Cantabria Para prevenir estos ataques al colectivo, etcétera? Entonces, esas ideas son las que queremos traer aquí Y que se puedan realizar en algún momento Entonces, más que soluciones Aportamos ideas No me vais a dar las ideas Porque lo tenemos que ir a ver, ¿no? O escuchar Claro, nosotros lo que hacemos es abordar el tema Desde cierta amplitud Y desde esa forma de abordarlo Pues surgen pequeños No son soluciones No es una varita mágica Que vayamos a solucionar nada Desde la humildad Pues abordamos el tema Y se ofrecen líneas de trabajo Por donde puede ir Siempre desde una visión integradora Y positiva, propositiva Qué guay ha sido el nacimiento de los podcasts Principalmente para estas cosas Para tratar temas Que a lo mejor Temas que igual se trataban en Tomándote una caña en un bar, ¿no? Y que ahora podemos participar Escucharlo Visibilizar testimonios La nueva forma de escuchar Incluso la nueva forma de escuchar radio ¿No? Cuanta gente me dice Yo en directo no te escucho Porque estoy trabajando Pero yo luego en el gimnasio te pongo Tal Entonces, qué importante, ¿no? Que se pueda llegar a mucha más gente de esta manera Al final es adaptar las formas de comunicación Tú sabes mejor que nadie, ¿no? O sea, si estamos en 2024 Nos adaptamos Esto en 2011 Pues no era lo normal Lo hacías a lo mejor a través de 20 Facebook Y poco más, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir adaptándonos A lo que vaya surgiendo Los temas que tenéis Porque esto va a continuar, ¿no? Esto va para adelante Esto va para adelante Y ahora que va así de bien No puede parar Los temas son infinitos Te quiero decir No se van a acabar No, no Porque una ciudad como la nuestra Necesita tratar muchos temas Tenéis muchos en la cabeza Bueno, pues tenemos ya algunos ahí en la recámara Que iremos sacando en los próximos meses Nos queremos acercar en verano a los pueblos Que es el momento en el que Pues la gente que está afuera Vuelve a la casa del pueblo Se reencuentran todos en los pueblos Y nosotros queremos también Pues en este verano Acercarnos a algún pueblo de la provincia Para dar visibilidad a esa gente Era otra de mis preguntas Vais a salir Vais a hacer bolos Nos vamos de gira Eso es también Ellos lo van a ver como otra manera también Porque claro, en la provincia En los pueblitos No están acostumbrados Esa es la verdad Claro, pero también queremos llegar a esa gente No solamente queremos quedarnos en la gente de la ciudad O en la gente que pueda escucharnos luego en diferido Queremos estar ahí in situ Y abordar esos problemas Además hacen cosas muy chulas en verano En los pueblos de Zamora Muy chulas Que no todo es la ciudad Sí, yo también voy a tratar mucho ese tema Porque hay cosas muy guays ¿Cómo es el proceso de preparación de cada episodio? ¿Cómo seleccionas los invitados, los temas? Contadnos un poco el intrapodcast Pues hacemos como una especie de brainstorming Cuando Manuel nos propone un tema Y luego cada uno está en un sitio Porque para quedar luego los tres Madre mía también Bueno, tú vienes más Pero bueno, tú estás también Sí, sí, sí Pero te quiero decir Usamos el drive mucho Sí Bueno, pues lo que hacemos es una lluvia de ideas De qué nos gustaría tocar sobre el tema Y luego Manuel, que es el que dirige el cotarro Pues pone un poco de orden Y hace esa escaleta, ese esqueleto Que luego vamos rellenando con las intervenciones Hacemos un guión que luego, bueno, pues A la hora de la verdad Pues en directo se puede ir modificando Y se puede ir añadiendo Pero más o menos todos los temas que queremos tratar Están escritos Mi directora dice Las escaletas están vivas Sí, total Y el día antes Las escaletas se pueden mover en cualquier momento Cuando lo leemos Cuando hacemos la lectura del guión Se cambia también un montón de cosas Porque al leerlo los tres a la vez Salen cosas muy interesantes De modo, pues mira Esto queda mejor aquí Esto puede dinamizar más ¿Habéis llegado ya a ese momento Que la gente os dice ¿Podéis tratar este tema o tal otro? Sí, muchos Pero ya lo íbamos a tratar Ah, pues ya lo teníamos en la lista Claro, claro ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo ha sido el feedback En estos tres primeros Que habéis hecho en el Avalon? Que es un Un aforo más reducido Sí, pero que habéis llenado Las tres veces Sí, las tres veces lo hemos llenado Es verdad que la última Llovía Hacía un poco así Vino menos gente De la que había reservado O sea, habían reservado todas Pero hubo un poco menos de gente Eso lo sé por los campeches Porque yo doy campeches A la entrada Entonces sé cuando me sobran Y me los voy comiendo yo Pero bueno Lo que decía Manu esta tarde Que llevamos más de 3.000 escuchas No sé si entre las dos plataformas Youtube y Spotify Que es donde se nos puede escuchar Y un 60% de retención Es decir, la gente no se escucha de verdad Ya habéis mirado ya reproducciones Y todo eso Sí, eso desde el primer momento Sí, está Manu editando La verdad es que en el Avalon Se ha creado una especie de comunidad Bastante chula Que es gente que repite En el Avalon siempre todo es muy chulo Sí, es verdad Hay que darle gracias Es el ambiente Yo creo que es el karma Que tiene ese bar Es verdad Y Álvaro Es que se porta maravilloso Es que Álvaro Es como vamos Lo pone todo muy fácil La verdad Bueno, pues vamos a recordar Que esto es el próximo miércoles Plenas ferias y fiestas de San Pedro Hora 7 de la tarde Sí, 7 de la tarde 6 de junio Miércoles a las 7 de la tarde Un poquito antes Y por favor Hombre, claro Porque son las 7 Hay que ir antes Y que quien quiera ir La entrada es gratuita Tiene que meterse en nuestro Instagram Que es el.podcast Y ahí está el enlace Para reservar las entradas Porque son gratuitas Pero hay que coger la entrada A través de la página web Ah, pues lo voy a hacer ahora mismo Entonces Sí, no lo habías hecho No Yo pensé que tenía que ir allí A coger la invitación No, no, no Reserva Pues mira, ya tenemos más de 300 Oye, pues repetid El Instagram del podcast El.podcast Con Z Eso es Y sin T Y sin T Claro, es importantísimo Así hablamos en esta ciudad El podcast Entonces Entráis ahí Y ahí tenéis el enlace Donde nos podemos meter Eso es Hay una página en la que entras Reserva las entradas que quieras Y esta te llega un QR A tu correo electrónico Y con eso entras Solo hay que poner Nombre, apellidos y correo Que no se piense la gente Que le van a pedir muchas cosas Y si alguien tiene problemas Que mande un privado o algo Que nadie se quede sin ir Porque no pueda Le cueste un poco Os prometo que ahora mismo Lo voy a hacer Antes de que os vayáis Porque yo en esta ocasión Otras veces Es por el horario Pero si no yo hubiese ido A mí me gusta mucho Este tema Entonces A ver si Nos vamos amoldando los horarios Sí, total Pues El podcast Con Z Y sin T Ha venido para quedarse Sí Me parece muy interesante Una idea Muy necesaria Y yo Vamos Os auguro A ver si os vais a ir ahora Al Al Huizing No, nosotros somos Muy de Zamora Muy mucho de Zamora Igual hablar de Zamora Allí Bueno, pues oye Ojete calor Ojete calor Empezó así Y está en el Huizing Llenando O sea que Vamos a ver Que disfrutes de las fiestas Que también Lo mismo Y nos vemos el miércoles En el Teatro Ramos Carrión Siete de la tarde Vamos Se va a tratar El tema del sexilio Invitados de lujo Y bueno Ponentes de lujo Así que Que más podemos pedir Gracias a los dos Y que os vaya muy bien Gracias a ti Por dejarnos venir Gracias a ti ¡Suscríbete al canal! Tentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse A dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil Empezar Sé Sé Que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día se irá Y así será La vida cambia Y cambiará Sentirás Que el alma Vuela Por cantar Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Brillar Brillar Solo buscar Ver el sol Pintarse la cara Pintarse la cara Olores Gracias a Bea Y a Javi Gracias a Manuel Que forma parte Del podcast Pero que hoy No ha podido estar En 15 Llegamos a las 11 De la mañana Para vivir la última hora Antes hay música Aquí en Vive Radio El color esperanza De Diego Torres Me sirve para recordarte Que tienes que mandarme Un whatsapp Al 660-594-397 660-594-397 Si quieres ir Gratis De manera Totalmente gratis A ver el próximo 29 Al Ruta de la Plata A Celtas Cortos La Guardia Y Radio Héroes La próxima semana Sortearemos dos entradas diarias Solo tienes que decirme A qué lugar te gustaría regresar Porque fuiste muy feliz Fácil Y para toda la familia A qué lugar te gustaría regresar Porque fuiste muy feliz Mándame un whatsapp Al 660-594-397 La próxima semana 10 invitaciones Para ir gratis Al Ruta de la Plata Vive Radio La energía de tu mañana Más energía que Cristina Y los subterráneos Nada Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Voy en un coche Que roda y noche Aunque voy listo Que iba a ligar Es una spire Con dos asientos Coge dos cientos Y una bella Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Y en la autopista Las rayas bailan Como coristas de cabaret Las patrullas de carreteras Pintan panteras En el arce Quema los chicos Quema los rastro de cielos Quema los postes de la luz Y los camiones de bomberos Quema los tribunales Quema todos los bares Porque no voy a volver Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Los camioneros Cuelgan sonrisas Del parabrisas Cuando me ven Soy la princesa De la autopista Y hasta los polis Rezan mis pies Quiero llegar muy lejos Casi, casi hasta el final Donde nadie da consejos Pasando la frontera Con una calavera Tatuada en el cristal Voy en un coche Que robé anoche A un tipo listo Que iba a ligar Dije mi amor Voy por cicarrillas Y una vez dentro Le metí gas En mi argentino Me dieron beso Por el espejo Retrovisor Ahora la luna Pasa la noche Oigan el ruido De mi amor Y los tucos duros Pasan a puros Cuando se cruzan Por mi carril Y en el cielo Todos los santos Son de mi bando Y rezan por mí Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Dile a papá Que no volveré más Le damos vida a tu mañana Pise Radio Pise Radio Y en el cielo Y en el cielo Y en el cielo Y en el cielo Me siento peor, retalas de mi vida, por dos a contra luz Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la infertidumbre Me gustó tercero, una llosa vez Me quiero defender, dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas tretas para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la insurrección Insurrección, el último de la fila Marta y Marilia, ¿recuerdas? Marilia y Marta Ella baila sola, Amores de Barra Te has llevado solo lo que yo quería Me has dejado bailando bajo la luz del día Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol Y así es mejor Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado Calculando, acercarme demasiado Planeando, la manera de manejar tus manos Te comparo, te comparo con el resto del ganado Y decido dar Un paso más Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Coririo en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Son las doce hasta las cinco, te utilizaré No hace falta que mañana te vuelva a ver Solo un coche necesito para volver Chao, cariño, esta noche lo he pasado bien Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Coririo en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Coririo en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Y vuelvo a tu lado Si le salió Esos ojos negros, esos ojos negros no los quiero ver llorar Tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír Dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad Hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo que tu voz parece ser Una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños Que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán Pero espera, descuida y ya vendrán La lluvia los devolverá La lluvia la ciudad La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga, la noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán Pero espera, descuida y ya vendrán La lluvia los devolverá Esos ojos negros, esos ojos negros no los quiero ver llorar Tan solo quiero escuchar Dime, lo que quiero oír Dime, que vas a reír Dime, dime ahora que duerme la ciudad 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 Me he inventado tu nombre Me he inventado tu nombre Me drogué con promesas Y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en el sobre Por no dejar mis huellas Aunque tú no lo entiendas Aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas He blindado mi puerta He blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta De que ya nunca estabas De que ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Inventamos mareas Tripulábamos barcos Y encendía con besos Y encendía con besos Y encendía con besos Y encendía con besos